Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Sean bienvenidos de nuevo al canal de casos criminales y misteriosos. Esta vez, el caso se va a tratar de una amorosa madre que siempre trató de luchar para darle lo mejor a su hijo. Si quieres saber todos los detalles, acompáñame que comenzamos. El caso de Carmen Tomás se dio a conocer en el año 2010. Sin embargo, la publicidad que recibió no fue solo por la desesperación de la policía por obtener ayuda o pistas para su investigación. También fue por el niño con el corazón roto que se quedó atrás preguntándose a dónde había ido su madre. Carmen Tomás, nacida en Sudáfrica, solía ser descrita como una joven entusiasmada y amante de la diversión. Carmen salió con Brad Colehan durante algunos años antes del nacimiento de su hijo en el 2005. Carmen y Brad se habían conocido en Inglaterra y se tenían mucho cariño. Sin embargo, poco después del nacimiento de su hijo Jack, los dos terminaron su relación, pero se mantuvieron en términos amistosos para poder ser copadres de su hijo y darle una vida estable y saludable. Por si no lo sabías, los copadres no mantienen entre ellos ningún otro vínculo ni relación que los hijos que han decidido tener en común. Carmen comenzó a trabajar en Auckland como una dama de compañía para mantener a su hijo Jack de 5 años. Para los que no lo saben, las escoltas o damas de compañía, como su nombre lo indica, trabajan para clientes que necesitan ser acompañados a eventos sociales como fiestas, salidas a otra ciudad, etc. Aunque la familia inmediata de Carmen vivía en Sudáfrica, decidió mudarse a Nueva Zelanda para que Jack, su hijo, pudiera estar más cerca de su padre. Brad era un ingeniero civil comprometido con Tainit Butler. Tainit estaba embarazada de su primer hijo y los dos parecían llevarse bien. Incluso Brad dividía el tiempo entre ella y su hijo Jack. Su vida transcurría con bastante normalidad hasta el día 13 de julio del 2010, cuando Brad fue a la comisaría para denunciar la desaparición de Carmen. Y ahora pasamos al momento del último avistamiento de Carmen Tomás. Brad ayudó a la policía con la búsqueda para ayudar a encontrar a la madre de su hijo Jack Colehan. Brad les informó que Carmen se había ido a Hamilton para descansar un poco antes de su desaparición. Él creía que ese era el caso, hasta que la policía encontró su automóvil abandonado en una calle de Hamilton a punto de ser remolcado. Después de eso, la policía sospechó de un acto sucio, principalmente debido al tipo de trabajo que tenía Carmen. Esto les permitió pensar con profundidad que quizá alguien de su trabajo podría haberla perjudicado, ya que era una escolta y el negocio a menudo representaba amenazas. Como resultado, la policía emitió una alerta para ella el 16 de julio del 2010, mientras también revisaba varias grabaciones de vigilancia, tratando de investigar la última vez que se vio a Carmen. El 25 de junio, encontraron imágenes de ella con dos de sus amigos en una calle llamada Green Lane Codon alrededor de las 7 pm. La policía también notó que la última actividad bancaria de Carmen fue el 27 de junio, es decir, dos días después de que dieron con las últimas imágenes que la policía obtuvo de ella. Esto era algo muy raro. El celular de Carmen también había demostrado su actividad desde el 30 de junio al 10 de julio, incluyendo un mensaje de texto a su jefe informándole que ella iría a Hamilton por unos días. Una de sus vecinas también afirmó haber escuchado a Carmen gritar la noche del 28 de junio mientras se encontraba en su casa de Auckland en Nueva Zelanda. Sin embargo, no pensaron mucho en eso cuando Brad Collehan salió de la casa con una mancha de sangre en los pantalones, indicando que Carmen había vomitado sangre sobre él y se sentía extremadamente enferma. La policía se había concentrado mucho en este caso, pidiendo al público que se comunicara si tenían alguna información útil sobre el tema. La familia de Carmen también hizo un llamamiento al público. Su madre viajó desde Sudáfrica el 23 de julio para ayudar. Para el público, parecía que la policía estaba compartiendo todos sus hallazgos con la familia. Sin embargo, eso estaba lejos de la verdad, ya que habían formado una burbuja de investigación privada y ocultaron la evidencia real al público, que incluía que el caso era un posible homicidio después de encontrar una cantidad significativa de sangre en el auto de Carmen. También, al mismo tiempo, estaban investigando al único sospechoso del caso, Brad Collehan. La policía vigiló de cerca a Brad desde el principio. Estaban grabando sus movimientos, recorriendo su casa y lugar de trabajo, rastreando su teléfono celular, así como la actividad bancaria. Su enfoque principal estaba en el sitio de construcción en el lugar de trabajo de Brad, ya que creían que era un excelente lugar para esconder un cuerpo. Lamentablemente, después de una búsqueda extensa y costosa en el sitio, no encontraron nada. Sin embargo, poco después, la evidencia comenzó a aparecer. El primer testigo fue un trabajador de la construcción que dijo que allí había un contenedor de basura con ruedas con un olor espantoso. La policía tomó inmediatamente esa pista, considerando que faltaba un contenedor de basura en el lugar de Carmen, que sospechaban que había sido utilizado para transportar su cuerpo fuera de su casa. El contenedor de basura pertenecía al vecino de Brad Collehan, mientras que el mismo vecino de Brad tenía el contenedor de basura que pertenecía a la dirección de Carmen. Mientras tanto, más pruebas forenses mostraron que el contenedor tenía sangre en un punto. Otra evidencia fueron los registros telefónicos de Brad Collehan, que mostraban su ubicación en Hamilton el día en que el auto de Carmen fue arrojado allí. Esto era muy raro para la policía, y también fue evidencia suficiente para arrestar a Brad tres meses después de la desaparición de Carmen. Sin embargo, por otro lado, la policía todavía necesitaba encontrar el cuerpo de Carmen, ya que no podían construir un caso contra Brad, basándose en pruebas circunstanciales. También resultó útil un testimonio del amigo de Brad, a quien la policía rastreó a través de los registros telefónicos de Brad Collehan. El amigo confesó que Brad le había pedido usar el contenedor de basura para deshacerse del cuerpo de Carmen. Sin embargo, el amigo se había negado a formar parte de su sucio plan. Teresa Scott, la madre de Carmen, estaba muy desesperada por su búsqueda y con lágrimas en los ojos, se dirigió a los periodistas en una súplica por encontrar a su hija desaparecida. Ella dijo, me derrumbé y lloré hasta quedarme dormida algunas noches. Solo quiero que ella regrese sana y salva. Es una buena madre. No es el tipo de persona que simplemente dejaría a su hijo. Luego de nueve días de estar bajo custodia policial, Brad, a través de su abogado, señaló dónde estaba enterrado el cuerpo de Carmen. El primero de octubre del 2010, encontraron el cuerpo de Carmen en Guaytequerangers, una cadena montañosa ubicada en Nueva Zelanda. La cortaron en ocho pedazos. Luego, los distribuyeron dentro de unos ladrillos con concreto y posteriormente en un gran recipiente para pescado. Los ladrillos también se llenaron hasta el borde con cemento. Y ahora pasamos al momento de la autopsia de Carmen Tomás. Después de su autopsia, dedujeron que Carmen había sido golpeada con un objeto contundente ocho veces en la parte superior de su cabeza. Una grieta en su cráneo la había llevado a la muerte. El 28 de junio del 2010, cuando Brad Colehan llegó a la casa de Carmen, se pelearon por su hijo y sus estudios. Su argumento terminó con Carmen alegando que él no era el padre de Jack. Esto lo envió a un ataque de ira sin sentido que lo llevó a golpearla con el bait de béisbol de su hijo. Después de matarla, le había pedido a su amigo que lo encontrara en un supermercado con una lata de queroseno y tres bolsas de basura. Antes de denunciar su desaparición, fingió que estaba viva y se tomó un tiempo libre usando su teléfono celular para enviar mensajes de texto a su jefe y vecino. Brad también respondió a sus amigos que estaban tratando de contactar a Carmen. La policía dice que Brad regresó a la escena del crimen para limpiar el piso. Escondió el cuerpo y la evidencia dentro de un gran contenedor de basura de 240 litros y se lo llevó. Durante los siguientes días, Brad ideó un plan para deshacerse del cuerpo y encubrir la muerte. Parte del plan era hacer que pareciera que Carmen había viajado a Hamilton y no había regresado a casa. Y ahora pasamos a la parte de la condena criminal. Aunque Brad Coleja fue acusado del asesinato de Carmen el 21 de septiembre del 2010, su sentencia tuvo lugar en marzo del 2012. En el 2011, Brad se declaró inocente del asesinato de Carmen a pesar de que todas las pruebas estaban en su contra. Sin embargo, cambió su postura y se declaró culpable unos meses después. Como resultado, Brad cumplió cadena perpetua con un mínimo de 13 años sin libertad condicional. La corte declaró que aunque el asesinato fue espantoso, no afectó la sentencia. Además, dado que el asesinato no fue premeditado, la sentencia de Brad no fue tan severa como hubiera sido de otra manera. Sin embargo, el juez agregó que la medida en que Brad había ido para ocultar sus huellas justificaba una sentencia más larga. Incluso después del juicio de Brad Coleja, las familias involucradas declararon el terrible impacto que el asesinato tuvo en sus vidas. Los padres de Carmen sufrían depresión, mientras que Jack, el hijo de Carmen y Brad, tuvo que ir a la escuela con un hombre diferente para evitar la publicidad que había captado el asesinato de su madre. La exprometida de Brad también estaba en proceso de criar a su hijo por su cuenta después de su arresto. Por otra parte, un nuevo capítulo lamentablemente comenzó para el pequeño de Jack, hijo de Carmen y el monstruo de Brad. Con solo seis años, su madre murió y su padre enfrenta una larga sentencia de prisión. Pobre de Jack. Jack Coleja aún no conoce todas las circunstancias de la muerte de su madre, pero lo está sobrellevando bien, según declaraciones juradas presentadas en el Tribunal Superior en un intento por proteger su privacidad. En septiembre de este año, Brad Coleja obtuvo órdenes de supresión para proteger a Jack y detener cualquier publicación de fotografías o información que pudiera identificar dónde vive Jack. Antes de su muerte, Carmen y yo compartíamos el cuidado de Jack. Él ahora vive en un pequeño pueblo rural. Nos hemos ocupado de proteger su privacidad manteniendo en secreto su paradero. Y él asiste a una escuela local bajo un supuesto y nuevo nombre. Esto fue lo que dijo el monstruo de Brad en una declaración jurada. Jack está estudiando en la escuela y están lidiando con los muchos cambios en su vida, lo mejor que se puede esperar. Con la excepción de su director, nadie en su escuela conoce su verdadera identidad. Jack no es el único hijo que se cría sin su padre. El otro hijo de Brad, Contenit Butler, celebró recientemente su primer cumpleaños sin su padre. Y hasta aquí hemos llegado con el caso, amigos. Un caso muy triste e interesante. Para los nuevos que están en mi canal al final del caso, normalmente acostumbro a dar mi opinión. Y con este caso se me desgarró el corazón. Ya que el pequeño de Jack se quedó sin su madre y sin su padre. Por lo que creo que ha de ser muy difícil a esa edad crecer sin sus padres. Pero lo bueno que Jack tiene a sus abuelitos, que vienen siendo los padres de Carmen. Pero no es lo mismo. Además, como vimos en el caso, los padres de Carmen entraron en depresión. Creo que perder un hijo es lo más doloroso que un ser humano puede afrontar. Otra cosa que no se me hizo justo en este caso fue la sentencia que recibió Brad en el juicio. ¿13 años? ¿Qué son 13 años? ¿Acaso esto es una burla? Porque ustedes díganme si no, esto está muy raro. Tuvieron que condenarlo por haber mentido a la justicia, por haber falsificado sus huellas o mentido acerca de sus huellas. Imagínense alrededor de alguien que muere en un juicio que se enfrentan. ¿Cuánto dolor hay? Porque esta persona no solamente terminó con la vida de Carmen, quien era una madre muy amorosa y llena de luz, sino que terminó emocionalmente con la vida de sus padres y no digamos con la de su hijo. Entonces creo que fue una sentencia muy injusta. No había escuchado que le dieran 14, 13 o 12 años a alguien que ha asesinado a una persona. Créanme que no lo había escuchado. Así que este caso se me hizo injusto. Y por eso me gusta hablar de casos para darlos a conocer. Por lo menos para que el público los conozca, que se conozca la injusticia que a veces hay en este mundo. Y no solamente para eso hago mis casos, también hago mis casos para informar y crear conciencia. Así que los selecciono muy bien para que ustedes a través de lo triste de estos casos pues se pueda aprender algo. Y bueno amigos, yo soy Claudia. Espero que el caso les haya parecido bastante informativo. No olviden regalarme su like y su comentario ya que eso me pone muy contenta. Y activen la campanita de notificaciones porque voy a estar muy activa. Esta semana no estuve muy activa por las fiestas como navidad, año nuevo, pero ahora ya voy a estar más activa con más videos al canal. Por lo menos quiero proponerme a subir cuatro videos por semana. Por lo menos. Porque mi propósito está subir más videos. Pero bueno, el tiempo y los designios de la vida me dirán qué va pasando con mi canal. Mientras tanto estoy muy feliz de tener el apoyo de cada uno de ustedes y les envío un abrazo a la distancia donde quiera que se encuentren. Así que ahora sí ya me voy amigos. De nuevo yo soy Claudia. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Felices fiestas y feliz año nuevo 2022. Bye bye. Felices fiestas y feliz año. Felices fiestas y feliz año. Felices fiestas y feliz año. Amén. Amén.